leiva y monte alegre les está tocando un papel lamentable para el de acróbatos más que juristas columna de josé manuel acevedo para el tiempo uno es un liberal radical en el sentido clásico el otro es un conservador progresista los dos son personajes que han tenido significación en el país en las últimas décadas pero lamentablemente ambos parecen extraviados en la coyuntura actual quizá por la necesidad de reencocharse o tal vez por la frustración vaya uno a saber de no haber llegado más lejos en sus carreras en cualquier caso el ex canciller álvaro leiva y al ex fiscal eduardo montalegre les está tocando por gusto propio u obstinación un papel muy lamentable en los últimos meses uno en el que pongan más de acróbatas que juristas uno que pretende acomodar una terca noción de las cosas en contravía de las bases mismas del estado social de derecho montalegre pareciera dividir su tiempo la mitad en ver cómo hace para meter en la cárcel a álvaro uribe y la otra mitad para inventarse teorías tendientes a desconocer la constitución de 1991 en lo que tiene que ver con el procedimiento suficientemente reglado para convocar una constituyente en nuestro país juanita león en la silla vacía recordaba como al ex fiscal le han derrumpado no una sino por lo menos tres veces su tesis en la corte constitucional considerando que el acuerdo de paz de 2016 per se no tiene el alcance que algunos sueñan darle sino que debe desarrollarse pasando entre otras por el congreso que ahora tanto les estorba por los lados de álvaro leiva ya en sus con tertulios habituales los miembros de las farc lo secundan en sus tesis timochenko desvirtuó la existencia de un párrafo en el acuerdo de paz que habilite una constituyente automática y a la medida del consumidor como pretende leiva el expresidente juan manuel santos humberto de la calle sergio jaramillo y juan fernando cristo arquitectos de ese mismo acuerdo lo desmintieron enfáticamente al pobre de leiva no le quedó camino distinto que exhibir un viejo radio teléfono para demostrarlo indemostrable como si algo tuviera que ver que la página 7 del acuerdo final de paz firmado el 12 de noviembre de 2016 le permitiría al presidente gustavo petro convocar una constituyente ya sin pasar por el congreso y según va el delirio a lo mejor sin pasar por las órdenes al fin y al cabo por estos días el pueblo no es lo que es sino lo que ordena petro que sea malos progresistas dice uno todo lo que criticaban en el pasado todo lo que les parecían jugaditas detestables de los mismos de siempre terminó siendo replicado por los que se dicen agentes del cabrio malo caso además el de este par de personajes de la fiscalía de montalegre uno recuerda cosas como el día en que le imputó cargos a carolina sabina por cometer un aborto o la dichosa universidad de la fiscalía que según revive maria isabel rueda nos costó 30 mil millones de pesos a los colombianos y nunca tuvo más de 31 alumnos de resto que se sepa no hubo un legado de que todavía estemos hablando en el caso de leyva la máxima distinción que tuvo en el servicio público al ser nombrado canciller salió mal además de su fama maltratador de industrias mujeres como marta lucia zamora o laura gil y su astucia con el contrato los pasaportes que le valió la suspensión que ningún juez ha puesto en duda el señor es canciller parece experto en contradecirse al mismo embajador que reveló de su cargo rápidamente por considerarlo un drogadicto terminó nombrándolo otra vez ante la pago obviamente me refiero al polémico armando benedetti y así vamos entre delirios teorías de la conspiración y maromas dignas de ser incluidas en la circolombia de aniel champero espina menos mal insisto la vida es lo que pasa mientras nuestros políticos se la arreglan para en realidad todo no 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 no